¡Apa! Marcato, eh. Era un poquito tarde que se me ha dormido la cría un poco. ¿Qué, Joseba? ¿Cómo te llamas? Anchanes. Estás guapa, eh. Pues nada, a ver si llega el ciclista. Que estoy aquí, que estoy aquí. A lo perico delgado, siempre tarde. Perico, así no ganas etapas, bajo. Están en obras en el castola. ¿Cuándo va? ¿Sub? Bien, zapatillas de buen color. ¿Del giro? ¿Qué te parece? Me gustan, los cordones me gustan, sí, sí. El rosa ya del giro, bueno, es un poco... ¿Te veo yo en Sevilla con esto o qué? En Sevilla, en Sevilla mejor con chanclas. Con chanclas. ¿Qué tal, Gorka? Bien, a gusto. Pues aquí voy a dejar a la cría. Muy bien. Ya sabes, hay que ejercer de ahí tacho, es lo que nos toca. ¿Cómo va la historia? ¿Cómo vais a tope? ¿Lo estáis petando? Sí, con la serie, encantados, vamos. Pues bueno, ahora se está emitiendo la tercera y ya va a firmar la cuarta, o sea que qué más se puede pedir. Vais como... En octubre para ahí otra vez. Vais a tope, como lo serrano. Bueno, ostia, y luego a lo serrano no, si era de Telecinco, sois de antenado, ¿verdad? Sí, sí, ahí hay... Bueno... No, pero bien, muy contentos, muy buen ambiente, somos cuadrilla ya de verdad, o sea que disfrutamos. ¿Qué está pasando con las series, con el cine? ¿Qué está pasando? Cine autonómico, digamos, qué voladas. Bueno, que ha cambiado mucho, que es que ya... O sea, ya no hay esa diferencia de cine y tele. Antes había actores de cine o actrices o de tele. Ahora, claro, ahora la tele entra en casa y son muchos millones de personas los que te ven. Entonces, el poder que tienen ahora las productoras de televisión, que han entrado a producir cine, pues la ventaja que tienen es que... Estamos en obras, estamos abierto por obras, que sepáis que es abierto por obras. No, pues la ventaja es que, claro, una gran productora de televisión, la ventaja que tiene es que si produce una película, todo el marketing, toda la promoción de esa película, pues abraza su cadena con la promoción y eso que llevas por delante. Y eso, si no eres de la cadena, cuesta mucho dinerito. O sea que... Pero tú si lo has metido ahí en tu papel. Yo... Bueno, ya sabes, yo llevo... Llevo muchos años... Al final, esto es como el surf. Yo sé, a esto coges o las grandes o las pequeñas, pero antes o después tienes que ser consciente de que llega a la orilla y hay que meter la tabla otra vez. Ahora ha tocado la grande, pues no me tira ni un tiburón. Vamos, les voy dando así, disfrutando. Bueno, poco a poco, estás haciendo monólogos. Sí, yo... Estás haciendo monólogos. Has hecho el tema de Pachi, que la verdad es que compartimos el eje que debemos. Haces las series, estás haciendo pelis, todo en general. Sí, teatro... Ahora, pelis menos, ahora el cine... Es que se hacen pocas películas, joder. Ha habido años que he hecho cuatro o cinco pelis al año. Y ahora... Ahora está más... Pero es hasta Carla hace anuncios en televisión. ¿Qué está pasando del cine? ¿Qué está pasando del cine? ¿Eh? Pues lo que te digo es que ahora hay que tener el culo en seis sillas a la vez. Ahora ya no, hay que diversificar, hay que abrir el abanico y pegarle a todo. Y un día decías que tu objetivo es que algún día harías de galán. Eso lo he leído. ¿Ah, sí? ¿A que sí? Bueno, esos son titulares que te ponen... Yo galán... Como decía Jorge, he pasado de galán a galán cómico y tal. Yo me he quedado en galán cómico. Pero yo soy como el buen vino. Los feos, con la edad, vamos, haciéndonos... Sí, pero también decías... Pero, sobre todo, que siempre aprendes, ¿no? Y que siempre estabas dispuesto a aprender y que en esta historia hay que seguir. Claro, hombre. ¿Es tan complicado el día a día de un actor? Más allá de lo que la gente pueda llegar a ver en... Bueno, complicado y duro es bajar a la mina. O sea, yo tengo una ventaja, que mi trabajo es mi pasión. Entonces, a mí no me suena el despertador para ir a trabajar. O sea, hay... Vamos, te digo, el 90% de las veces me despierto antes de que suene. Sí, tengo que ir a trabajar porque voy a gusto, ¿no? Pero sí que hay que reciclarse y no... Que no se te vaya la olla. Aprender hay que aprender siempre. Y siempre puedes aprender. De los mayores y de los jóvenes. Porque al final, luego tú vas para arriba y vas perdiendo también frescura. O te vas creyendo que esto ya lo sé. Y no, no, no. Hay que ponerte las pilas. Y un chavalito te puede transmitir, por ejemplo, una energía que ya tenías olvidada. Y unas ganas y... Hay que aprender. Hay que levantarse a aprender. Pero eso en lo mío y en todo. ¿No? ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquel airbag? De aquella experiencia que nos partimos. Yo siempre tengo aquella escena. Siempre recordaré. Que hacías de guardia civil. Sí, sí, sí. De picoleto. Luego, luego... Con San Juan. Con Carlos. Eso fue un regalo, mira. Eso fue un regalo que me hicieron entre... Entre Carra y Juanma. Yo siempre digo que Carra es como mi hermano mayor, ¿no? Carra cuando... Nosotros con Sobradun. John Gaby y yo estrenamos Herminio y Miguelito. Aquella función tan punky. Pues vino al camerino Carra. No nos conocíamos personalmente. Vino al camerino y dijo... ¡Tú! ¡Me cago en la puta! ¡Aguinarle tienes como yo! ¡Tú eres un cabrón! ¡Tú te vas a ganar la vida con esto! ¡Joder! Ya te lo digo yo y tal. Y ha sido un poco... Mi hermano mayor. Porque él fue el que me puso en contacto con Juanma. Y el que le dijo a Juanma... ¡Este chaval para el picolete este lo va a hacer muy bien y tal! Y de hecho he hecho... Pues como cuatro pelis con Carra y tal. O sea, siempre se acuerda de mí. Os queremos mucho. Pues te he traído una cosa para que veas. ¿Qué has traído? ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Joder! ¡Hombre! No hay huevos. Sí, sí, te puedo... ¡Ah! Pero encima lo tienes firmado. Eso me lo regalasteis. ¡Ostras qué bueno! Hace un mollón de años. En Agurain. ¡Qué bueno! Mira, en Agurain. Ahora este fin de semana he estado con Jon Plazabla actuando en Agurain. Y me ha hecho mucha ilusión. Porque Agurain es como actuar en casita. Para mí esto es un regalo. Sobre todo por la persona de Jon. Claro. Alguien que compartíamos amistad los dos con él. Y que desgraciadamente nos dejó ya hace unos años. Y esto lo guardo en mi casa. Aunque tú pienses, dirá. ¡Este chucholo, ese abuelo que tiene todas estas mierdas a tomar por culo! Que hay que se la regalar. Hay que recuerdo. Los pelos del puntado no se me han puesto. Pues sí. Esto lo guardo como un mollón de cariño, Orca. Porque al final es algo que, en los inicios, como yo en su día fui ciclista, uno de los puestos también son vocacionales. ¿Qué hiciste? Es ralama, como Concha Velázquez. Diciendo, quiero ser artista. ¿Cómo va el rollo eso? Bueno, la historia es que, mira. Yo siempre digo que he tenido suerte de tener las cosas un poco claras desde chaval. O sea, yo siempre quería ganarme la vida o dibujando o haciendo el payaso o con la música, ¿no? Y he intentado ganarme la vida con las tres. O sea, la verdad es que... ¿Habes eso todo? Sí, sí, sí. ¿Habes eso todo? Sí, sí, sí. ¿Has hecho cómic? ¿Has dibujado cómic? Sí, 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 sí. Ahora ya dibujo menos, pero... ¿Qué es lo de la interpretación? Bueno, mira, yo sigo haciendo lo mismo que he hecho siempre. El payaso. Yo soy un payaso. Un clown. Lo que pasa es que antes en la de Castora me echaban al pasillo y ahora me pagan. Pero sigo haciendo lo mismo. No, siempre me ha gustado. A mí, la interpretación, digo que es mi pasión porque te permite meterte en la piel de otros personajes y cada día es una cosa. Un día eres un pirato, otro día eres un picoleto y otro día eres una niña. ¿Es el más difícil que has hecho? El más difícil está por hacer, seguro. ¿Estás aprendiendo? Sí, claro, hombre. ¿Te lo hemos agarrado entonces? ¿Un día dijiste que si el guión... ¿Por qué no? Eso lo escuché yo. ¿Por qué no? Que si el guión... ¿Lo requería? ¿Lo requería? ¿Serías capaz de besar a Paci Reyn? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso lo he visto yo. Si el guión lo requiere, sí, sí, yo presto a la batalla. Siempre y cuando... O sea, tú cuando llega un guión dices si hay un porqué. Si me traen un guión en que tengo que estar 20 minutos besando a Paci Reyn y no pasa nada, a Paci Reyn y no pasa nada, pues igual me lo pienso y no me subo al proyecto, pero... Pero habrá momentos difíciles también en la profesión, ¿no? Sí. Habrá habido momentos de lagunas de que... Claro. Igual escase de papeles o que la cosa no va bien o bajó, ¿no? Bueno, yo tengo una ventaja y es... El otro día me preguntaban, ¿qué consejo le darías a un chaval que empieza, a una chavala que empieza y tal? Yo digo, hay que generar. Tú no puedes estar en casa esperando a que suene el teléfono. Y, además, con el tiempo y... O sea, es así. Cada vez es peor. Hay un montón de gente con mucho talento y que está en paro y no... Y no puede trabajar o está poniendo copas, ¿me entiendes? Entonces hay que generar. Yo la ventaja que he tenido y he tenido siempre claro es... Aparte que yo soy teatrero, yo me curtí en el teatro y tal, y luego he combinado televisión con cine y tal, pero... Si a mí no me llaman para una serie o si no me llaman para una película, yo me escribo a mis monólogos o me escribo una obra de teatro y... Y no parar. Siempre tengo en la cartera algo para hacer, o sea... Oye, la ventaja de estar, como estáis ahora en la serie, con ese bloque, sobre todo potente, de gente de casa como John, con el caso de Iker y compañía... Es una gozada, hombre. No, ojalá. Mira... Yo que sigo en redes esas fotos. Yo no sé si grabar, no sé si grabar. Pero comer y cenar... Pero comer y cenar... Sí, no, la verdad es que hemos hecho un equipo... Es una maravilla, hombre. Somos familia. Pero tanto, yo creo que... Es muy importante a la hora de hacer comedia, si tú te lo pasas bien, pues tú tienes que hacer reír. Entonces, si tú no te lo pasas bien, no... Eso del engranaje hace clac, clac, clac. Y esto es un equipo que, al final, hemos conseguido, tanto el equipo técnico como el artístico, que somos familia, somos piña. Entonces, vamos a echarlo todo. Cada vez que te levantas allí y vas a rodar, vas a disfrutar y siempre a colaborar, a confiar en la profesionalidad del compañero, porque hay muchos rodajes que, de repente, uno se lleva mal con el otro. Y eso, al final, se nota. O sea, si el director no sabe lo que tiene que hacer, si yo no me he aprendido el texto, si el del bocadillo no lo trae a tiempo, eso no funciona, ¿sabes? Y aquí funciona. Y aquí, desde el primer momento, pero yo me acuerdo cuando hicimos el casting y tal, y ya nos querían juntar, o sea, eligieron, por ejemplo, a la cuadrilla. Entonces, ahora vamos a hacer una prueba a ver cómo funciona la cuadrilla. Juntos, claro. Llegamos allí, estaba en Óscar, y Kevion, o sea, nos conocíamos. Entonces, antes de darle al play a la cámara, ya decían las chicas de casting, bueno, pues si es que sois cuadrilla. Yo, hombre, claro, es que nos conocemos, además, nos caemos bien, o sea, que hay cariño, y hemos trabajado ya juntos, uno con el otro y tal. Entonces, fue relativamente fácil. ¿Proyectos de futuro? Bueno, ahora yo centrado en la cuarta temporada de la serie. Tengo, bueno, sigo con mis monólogos, con mi teatro, seguramente haré otra con Íñigo Salinero, ahora ya en breve. Hay alguna cosita, y luego, sí, yo creo que haré alguna peli este año también, pero eso, hasta que no esté firmado, no se dice. Porque estas cosas, hasta aun teniendo firmado, se han caído a veces, o sea que... ¿Sabes qué te digo? Ahora no me lo vas a decir. Pero como se hace en la incastora, en los colegios, los padres, dejan a los niños, a las niñas en clase, y se van a qué? A tomar café. Claro. Pues venga, nos vamos nosotros. Venga, pago yo. Jajaja. Gracias. Papá. Sí, hombre, sí. O sea, que sigues dándole al pedal, eh. Justito. Justito. No. 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 Gracias.